Hola, buenas tardes. Para mí es un placer compartir con vosotros esta tarde la invitación de dar este seminario a SA. Quiero agradecer lo primero al CIO por mediación de Juan Aparicio que nos ha dado esta oportunidad. Yo conozco a SA hace un buen número de años ya cuando impartía unas clases de máster en la Universidad del País Vasco. Él era un brillante alumno de doctorado que enseguida pues hicimos buenas migas porque su objeto de investigación era muy parecido al mío. Entonces incluso tenemos algún artículo juntos y él ahora, bueno ahora, hace ya unos años inició una brillante carrera en Chile, en la Universidad de Zadolfo Ibañez. Y su investigación es en el campo de la energía y más concretamente muchas de sus investigaciones son en el campo de la energía renovable. El sector eléctrico chileno es un sector que fue pionero en en el, en el, en el, en el, en hacer un, un entorno de mercado muy similar al, al, al nuestro, en el, en el que las, las, las empresas pues compiten de una manera efectiva y él a partir de ahí pues ha iniciado toda una investigación en este sector eléctrico, está metido en un montón de programas de investigación, imparte clases también sobre microeconomía y energía y espero que esto que nos va a presentar hoy, que ya me ha dicho que es como una compilación de cosas que está haciendo en este momento, sea de, de vuestro interés. Y sin más, bueno, pues cedo la palabra a Sa. Sa tienes, como es habitual, unos 50 minutos para hablar y luego abriremos el, el turno de, de palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a Ernesto, Juan y a Ernesto, la verdad que encantado de estar aquí y yo, yo, yo digo siempre, me siento, yo tengo muy, muy buen feeling de español porque me formé en España y siempre, ojalá que nos veamos algunas ocasiones más, más presenciales y conocerles, ya. Y mira, hoy día voy a presentar uno, uno de nuestros proyectos que estamos trabajando hace, que me haya, como si, como tres, cuatro años. Un momentito, solamente me vais a perdonar, supongo que por la audiencia no va a haber ningún problema. ¿Ya? Feel free to present in English o, si tú quieres, puedes presentar en español, ¿eh? Como quieras. No, bueno, voy a, mi presentación en inglés, pero voy a presentar en español, así que estoy un poco más atrevido en estos momentos, así que voy a, voy a presentar español, pero en alguna cosa que no me sale en español, igual voy a, voy a decir en inglés, ya, no, no hay problema. Gracias, Carlos, ya, por, por la flexibilidad. Ya, hoy día, mira, y como decía Carlos, yo tengo un poco un background, economía, me formé bastante años en economía, después, la verdad que después, después estuve muchos años, desde 2013, hacía siempre la economía aplicada al mercado energético, ya. Después, desde 2013, estoy en una facultad de ingeniería y ciencias, ya, es una facultad de bien multidisciplinario, ya, entonces, también hay un centro de energía, entonces, energía es un comodity bien especial, bien complejo, y entonces, yo ahora estoy más metiendo muchos temas energéticos y combinando economía y energía. La verdad que, después de descubrir la parte de energía, de parte de energía, las propiedades, más temas de la térmica, etcétera, así, entonces, me ha, me está gustando un poco combinar temas energéticos también en economía, entonces, estoy como intermedio, ni soy pura economista y tampoco no soy pura energía, entonces, estoy como intermedio que hago cosas de, de políticas públicas, o, o, otra cosa. Hoy día voy a presentar un trabajo que tenemos, también es un resultado multidisciplinario, hay un equipo atrás que estamos desarrollando, es un modelo de clube en general, y ahí tenemos equipo, como parte hay economistas, hay informáticos que modelan esto, y hay también ingenieros que son puros de energía, ya, energía eléctrica, o sea. Entonces, además, como decía Carlos, hoy, hace poco, formé un magister en energías renovables, y esta energía, este magister aplica a áreas más industrias, entonces, como tiene tres pilares importantes, tema mercado, y tiene parte tecnológico, y tema negocio, entonces, los tres pilares que tiene, este tipo, un programa un poco más, más estilo MBI, energía renovable, ya. Lo voy a pasar un poco, y qué tiene contenido, lo voy a pasar un poco más rápido, los contenidos, lo tengo una motivación, y cuál es un poco historia, por qué es necesario hacer este tema, cuál es necesidad de hacer este tema, y después voy a pasar a temas nuestros modelos, ya, la intención, la construcción del modelo en general, y cuál relación tiene con otros modelos, etc., ya, después, voy a dar resultados y conclusiones, ya. Entonces, mira, a ver, el tema, el tema de la motivación, primero viene del tema de emisiones, ya, de carbonización, a ver, en Chile hay un país súper chico, y muchos de ustedes igual conocen un país andino, son 17 millones, ya, las emisiones en Chile, la verdad es que no es alto, ya, entonces, la contribución de emisiones de Chile en el mundo es menos de un por ciento, ya, no es tan relevante, pero es un país que, pero la emisión por cápita sí es que es muy relevante, ya, entonces, yo creo que la emisión por cápita es más alto en promedio de OECD, ya, el país, los países de OECD, ya, incluso lo más alto en región, ya, primero más que la emisión por cápita, ya, entonces, últimamente, si vemos este gráfico, las emisiones han aumentado significativamente, imagina que estamos hablando de 20 millones de toneladas de CO2 en 2000, en 1973, y este número ha aumentado casi cuatro veces, ya, entonces, aquí, si fijamos esta parte, ya, y la contribución, casi 30 por ciento, las contribuciones de emisiones vienen del sector eléctrico, ya, entonces, eso se ha aumentado bastante por varias razones, primero, a ver, la característica de estos países de Latinoamérica o Sudamérica, son un poco diferentes, la estructura de mercado son un poco diferentes que Europa, porque estos países aquí son, todos son casi envasados en hidro, ya, hidroelectricidad fue como el corazón de, el principal elemento para todos los países, por ejemplo, en Chile, fíjate, en 2000, 1970, 80, la hidroelectricidad daba casi 80 por ciento la necesidad de demanda, hidro, 80, por ejemplo, hoy día, Brasil, un tremendo grande país que tiene 60 por ciento la demanda de energía viene de hidroelectricidad, por ejemplo, Uruguay tiene casi mismo, son, y Costa Rica todavía mucho, 90 por ciento, ya, entonces, estos países, históricamente, han sido defendiendo muchos temas de hidroelectricidad, pero, especialmente en Chile, esta tendencia ha cambiado por varias razones, y, por primera razón, empezó a tener aumento de demanda, un poco, industrialización, entonces, la actividad minería empezó a tener un rol importante en Chile, entonces, eso, como un tercio de demanda energética viene de minería, y, después, también hubo los factores que los, los crecimientos del sector hidroelectricidad ha sido estancado, por temas obvios que, los cambios climáticos, etcétera, entonces, estos países ya empezaron a invertir a otras tecnologías, que son tecnologías principalmente, es carbón, ya, entonces, fíjate, en 2000, desde 2000, en Chile, hubo un fuerte crecimiento, fuerte inversión en, 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 las plantas carbón, que eso ha sido una contribución, grande parte de las emisiones que estamos viendo en este gráfico, ya, entonces, aquí, eh, el, eh, Chile, a ver, tiene unos, unos compromisos, varios compromisos, en, en, último compromiso, París, que ha tomado dos, eh, dos, eh, dos, eh, el, eh, eso, uno, primero, el, eh, llegar a un, reducir 30% de las emisiones a nivel de, eh, 2007, ya, la verdad que es un, muy, una, un compromiso, yo creo que un target bien ambicioso, y el segundo, y se pueda llegar a 40% con ayuda, uno con condicional, otro es sin condicional, ya, y el otro, uno de los, eh, la, la mitigación es importante, lo ideal, lo que está pasando en el país, es el, Chile, el gobierno ha tomado una, una decisión de, eh, reducir y eliminar, eh, al, al, a fuentes, al carbón, ya, entonces, como en Alemania, entonces, Alemania se tomó de su decisión en, por nuclear, entonces, Chile ha dejado, ha tomado una decisión de, eh, y tiene un total de 28 plantas de, de carbón, y eliminar el 8 en el 2024, y en el 2040 eliminar el resto, ya, pero fíjate, el, 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 la producción de carbón es, es súper, yo diría, a veces genera muchas dudas, esta eliminación, porque hoy día 30% de las plantas, eh, 30% de la capacidad instalada de, lo, eh, viene de, 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 de plantas de carbón, y el, pero en, 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 momento de generación son 60%, 50, 60%, ya, imagínate que hoy día la demanda, 50%, la demanda se satisfecha por, eh, por, por, por carbón, ya, por planta de carbón, entonces, eso, eliminar hasta 2040, eh, es, eh, bastante un, un plan ambicioso, ya, entonces, eh, pero, eh, por, por qué ha tomado esa decisión, por, la verdad que tiene alguna justificación, porque en un país últimamente se ha convertido un, un centro boom de energías renovables, ya, entonces, la verdad que ha sido un, un crecimiento, o, años, yo creo que siempre ha salido los, los primeros países más, el mundo, los primeros, segundos países más, el mundo más inversión que ha recibido en el sector energético no hable. A ver, eh, a ver, les puedo contar muchos temas, no quiero tomar muchos de temas, que, porque es un tema adicional, que si tienen alguna duda, que yo puedo responder, y hay muchas razones que este crecimiento, y uno de los, los, los factores que primero tiene Chile, tiene un, un, un recursos increíble en tema de Atacama, eh, desierto de Atacama, que es la mejor radiación que el mundo tiene, y después, eh, los, los condiciones de mercado también son bien atractivos, ya, entonces, eh, esos los factores, varios factores que ha ayudado en Chile que sea un, un hub en energía, eh, renovables, ya, si fijamos en últimos años, ya, este crecimiento ha sido, ha sido, eh, muy, muy significativo, ya, entonces, hoy día, la, la, fíjate, aquí tenemos una, una, una estimación, una simulación para el futuro, lo que hace el Bloomberg, una del centro más reconocido del mundo, hoy día, energía solar, eh, junto con, eh, 2019, son un año atrás, son casi 20%, eh, casi 20, 20, hoy día, como corregimos este dato, porque con 2020, casi 25% la capacidad instalada viene en energías renovables, no convencionales, ya, no incluimos, eh, hidroelectricidad grande, ya, entonces, con hidroelectricidad, es casi, yo diría, como 50% energía renovable, ya, pero esto, si hacemos hasta 2050, ya, hay una estimación súper fuerte que el energía renovable va a constituir o va a contribuir como aproximadamente 80% de la demanda energética del país, ya, es un, es un número bastante ambicioso, es un número, la verdad, que es cada día, cada año, se siente que si es posible realizar esta, eh, esta transición. Una de las características que Chile tiene, la verdad que es, es un caso interesante estudiar, porque un país que no le gusta subsidios, ya, por ejemplo, comparado a Alemania o España, aquí no hay subsidios, entonces, el mercado, el, los principales es el mercado que siempre manda, bueno, también hay una discusión que aquí hay, entonces se puede hablar, esas también tienen parte, mucho, una parte negativa, ya, entonces, pero es un mercado que el mercado manda, entonces hay un incentivo económico y la inversión, la grande inversión que está llegando al país, ya. Ahora, la idea es, ahora, cómo, a ver, con esta transición que está pasando, hay varias cosas que está entrando mucho en energías renovables, y a la vez el gobierno tiene un plan de reemplazar el planta carbón con energías renovables, entonces nos surgió dos, el tema, cómo evaluar el impacto, ya, ese es el objetivo de este, este proyecto, esta investigación, es cómo, cómo evaluar impactos económicos de la expansión, ya, economic wide impact, ya, eso es como mucho más nivel, un poco más global, macro, nivel de macro, cómo evaluar los impactos de la expansión de energías renovables en la economía chilena, ya, entonces eso incluye cómo afectar la base de emisiones, la línea de emisiones, usando un modelo de crudo en general, ya, entonces un modelo, pero nosotros en este estudio, y el segundo objetivo, un poco, es ir más allá, cómo implementar algo, este proyecto, de alguna manera, un poco, construir algo, implementar algo de manera mejor, eso, e intentamos un poco mejorar la capacidad modelística, y, y, y coplar y integrar ambos, 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 ambos modelos, hay modelos que, en general, y el modelo bottom-up, hay modelos que son top-down, ya, a combinar ambos modelos, ya, les voy a contar por qué es relevante este tema, ya, y ahí, y podemos discutir más, más adelante, ya, imagínate que en literatura, hay, a ver, en literatura, los, 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 modelación de sector energético, hay dos tipos de modelación que existen, ya, uno que son bottom-up, los modelos más ingenieros, ya, son simulaciones o optimizaciones, ya, que son modelos de ingenieros, son bottom-up, y los otros modelos que son top-down, son modelos un poco más macro, nivel de macroeconómico, ya, entonces, aquí lo voy a decir que ambos modelos usan, pero ambos modelos tienen ventajas y desventajas, alguna factor para analizar especialmente a, a un sector, electricidad, un sector power sector, ya, entonces son, como decíamos, la energía es un, un commodity bien complejo, entonces, a veces, eh, eh, es difícil de, eh, eh, es difícil de focalizar en un, un modelo. Por ejemplo, a ver, eh, hay muchos modelos que usan top-down, eh, es un modelo CG, and General Economic Modeling, ya, un modelo CG es, es un modelo bien, eh, tiene un ventaja que captura, eh, de impactos a nivel global de economía, las interacciones entre, eh, entre diferentes sectores, ya, entonces, eh, se pone una, 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 un mecanismo que se puede ver que, eh, cuando hacemos este modelo, hay ganadores y perdedores, siempre que, eh, en la regla de economía, y después también son, te da una alternativa de analizar políticas públicas de una manera más fácil, ya, incluyendo el shock económico, un, 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 incluir, introducir un shock económico en un sector, cómo va a afectar al resto de, al resto de sectores, etcétera, ya, entonces, eso es un modelo en la política pública, sí, es un modelo bien estudiado y, eh, y en muchas áreas de, en muchas áreas de economía, ya, pero tiene sus, sus restricciones, cuando aplicamos estos modelos, ah, al sector eléctrico, tienen sus, sus cosas, eh, esos, tienen sus problemas, ah, sus restricciones. Primero, las restricciones que es, estos modelos, ah, el modelo de clube en general, son modelos que, aquí, cuando modelamos este, ah, el power sector o electricidad sector en, en esta, en estos modelos, son, ah, el, ese power sector siempre llega a una forma más agregada, ya, entonces, siempre se están presentando mucho más agregados, ya, eso es por parte del datos, etcétera. Y, además, estos modelos tienen, tienen otro problema que se, no capturan a los cambios estructurales, ya, ¿por qué no capturan manuales? Por ejemplo, a ver, si, imagínate que este año, 2000, estamos analizando 2020, estamos hablando, si pasa algún cambio estructural, por ejemplo, no sé, un entrada de energía renovable, porque lo son, eh, eso, eh, es una revolución que está pasando último, por ejemplo, la historia de energía renovable en Chile son muy nuevos, son de partido hace tres, eh, cuatro años, ya, ya, entonces, estos modelos, modelos no son capaces de capturar este cambio estructural tan rápido, ya, una de las razones que, ¿por qué? Porque estos modelos requieren un dato, eh, bastante grande, o sea, a veces llaman, el economista llaman black box, ya, son, eh, unos datos, eh, son, normalmente son siete o cinco años atrás, ya, entonces, por ejemplo, si estoy analizando hoy día alguna política público, mis datos más recién son dos mil quince, ya, entonces, incluso en dos mil quince no había, por ejemplo, si analizamos línea base, no había energía renovable, ya, entonces, eso, esos temas, eh, se complican mucho en esta, en esta, en este modelo, ya, el otro, eh, eh, otro, eh, la complicación de este modelo es que este modelo de clube general no captura las características energéticas, ya, por ejemplo, hay muchas características energéticas, las muchas restricciones, por ejemplo, la eficiencia energética, o las restricciones de transmisión, o el, o las características termodinámicas, etcétera, y que este modelo no captura, eh, entonces, eh, eso parte, y tiene este modelo, tiene, eh, su, tiene su problema, ya, pero, eh, el otro modelo que, como decíamos, son de, el bottom-up, un modelo en general, eh, ingeniería, un modelo de simulación, optimización, hay varios modelos de este estilo, por ejemplo, Limp, Marcal, o, eh, hay, eh, hay cada uno, los, los países que usa sus modelos, entonces, estos modelos son, sí, esos modelos, eh, en base a energía, se refleja muy bien, se analiza, se hace mucho para análisis de energética o planning, pero es un modelo bien especifica a energía, ya, entonces, refleja los parámetros, toma en cuenta los riesgos, toma en cuenta muy bien los, eh, las restricciones, las restricciones, y, y, sí, entonces, en la característica de energía, tú puedes modelar muy bien la característica de energía en este, este, este tipo de modelo, pero, eh, el, la, la restricción principal de este modelo, que no puedas tener una idea, cuál va a ser el impacto de un escenario energético a nivel global, como económico, macro nivel, ya, entonces, eso, ese es el tema, ese es el problema, también tiene estos modelos, que no, tú, el crecimiento de demanda, crecimiento de PIB, por ejemplo, cómo afectar esta, esta modelo, por ejemplo, una, un crecimiento, un escenario energético, cómo afectar el PIB, cómo va a afectar el nivel sectorial, y, entonces, cómo va a afectar el nivel de, emisiones largo, entonces, eso, diferentes niveles de emisiones, etcétera, entonces, estas, son restricciones que tiene esta, esta modela. Nosotros, entonces, sabiendo, eh, conociendo los dos modelos, entonces, hemos, eh, hemos intentado un poco ver, y, cómo poder alinear ambos modelos, ah, quiere decir, que, cómo podíamos combinar, y, tomar, sabiendo que, cuáles son las características que tiene la uno, entonces, generando un tiempo, un poco más, un trabajo multidisciplinario, como decía antes, que hay equipos de ingeniería, los más eléctricos, que hacen los modelos de ingeniería de optimización, y, y combinar este modelo, eh, bottom-up, los modelos de ingeniería, con modelos de macro-level, el CG, ya, entonces, ver cómo podamos, a, a, combinar ambos modelos, sacando ventaja, de, sacando ventaja de, eh, cada uno, ya, sabemos, eh, cada uno ofrece, tiene ventajas, desventajas, entonces, cómo podemos, eh, combinar ambos, ambos modelos, ya, entonces, en la literatura, la verdad, que eso, es un, un proceso, la verdad, que, eh, 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 bastante complejo, para eso, necesitas tener un centro, necesitas tener unos recursos, eh, bastante grandes, para, porque hay varios pocos centros en el mundo que están, hacen, hacen este linking, ya, uno están en, en, en Estados Unidos, en MIT, el otro está en Comod en Bruselas, el otro en Australia, varios centros que, o el JITAP y Purdue, Universidad de Purdue, que lo hacen, entonces, hacen este tipo de linking por, eh, por, eh, para sacar la ventaja, uno, aprovechar la ventaja de cada uno, de modelos, ya, entonces, aquí, en, en, normalmente, hasta ahora, han hecho dos tipos de linking, o dos tipos de, el coordinación, existe uno, llaman soft linking, el otro, llaman hard linking, ya, esos son, soft linking es, eh, es una estructura, cada modelo corre aparte, ya, tú usas los insumos de un modelo, incorporas a otro modelo, entonces, un modelo soft linking, por ejemplo, tengo un, 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 un par de gente que hace un modelo de ingeniería, yo sumo, uso este insumos, incorporo en mi modelo de, creo, en general, ya, entonces, llamamos un modelo soft linking, cada uno, y, 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 se controla en los partes, ya, pero el modelo hot linking es un modelo bien avanzado, y que, eh, hacen una, un, un centro, una modelación que ambos modelos corren a la vez, ya, entonces, eso usa mucho más, entonces, no hay una intervención humana, en sentido, ambos modelos, eh, eh, programan en una forma que corren a la vez, y, entonces, una los insumos satisfecha al, al otro modelo, ya, entonces, en nuestro estudio, la verdad, considerando nuestra capacidad, eh, que son limitados, y somos recién que partimos este tema, entonces, hemos tomado un poco más sencillo, ya, una forma más soft linking, yo diría soft soft linking todavía, ¿verdad? Entonces, un poco el, el, eh, aprovechar y estimar las emisiones, el, el, el impacto de las expansiones renovables en Chile, ya, entonces, para eso, eso, lo, 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 más o menos, estructura nuestro, nuestra investigación, nuestro modelo, más o menos, que cómo hacemos, hay variables indígenas, ah, variables exógenas, indígenas, ah, aquí, porque son variables, eh, exógenas, que hemos usado, entonces, aquí, fíjate, si, si estamos colaborando un modelo LIP, que es un modelo que usa el Ministerio de Energía hoy día en Chile, entonces usamos y entonces nosotros admitimos los, incorporamos los insumos del modelo en general, el bottom-up a nuestro modelo CG, entonces ahí y aprovechamos, como decíamos, la ventaja cada uno entonces vamos a ver aquí el objetivo es mostrar de alguna forma este mejoramiento, el impacto de este mejoramiento, si podemos ver que, a ver, si el, a ver, podemos ver que un modelo CG solo y o incorporado, entonces vamos a comparar los resultados de ambos, como podemos mejorar resultados, incorporando los resultados del modelo de bottom-up, entonces esa es la estructura de nuestro nuestro modelo, nuestro sistema entonces ahí lo voy a empezar un poco, les contar un poco que nuestro, empezando nuestro modelo de COGEM Chile el modelo en general y después voy a dar también alguna insumos, alguna insight sobre el modelo bottom-up, ya entonces después vamos a ver cómo, qué metodología usamos para incorporar ambos modelos y después vamos a tener resultados, ya y eso es el esquema entonces aquí vamos a ver el modelo ECOGEM Chile que es un modelo es un modelo y como decían antes un modelo tiene varios pedazos importantes tiene pedazos una pata más Energy Environment cuál es el impacto energético ambiental y tiene parte los impactos macroeconómicos a nivel de PIB a nivel de otros elementos que podemos ver en la exportación importación etcétera sectoriales los impactos sectoriales el impacto de el household son de y después es el el policy la gracia que tiene es el modelo de policy shock por ejemplo si incluyo un shock de energía por ejemplo digo si qué pasa si el 10% aumenta el precio pobre y cómo va a afectar el resto de economía o si cualquier shock de energía cómo afecta el resto de economía esa es la gracia que tiene este modelo que ventaja que poder evaluar los impactos más globales entonces nuestro modelo a ver tenemos dos tipos de modelo dos hemos creado dos nuestro modelo tiene dos versiones estático y dinámico el formato dinámico funciona con 61 sectores pero el formato estático tenemos 118 sectores ese refleja viene por parte cada vez que los sectores que aumentan el modelo tenemos mucha más complejidad para manejar el modelo dinámico por eso nosotros tomamos algunos sectores que preferimos agregar el dependiente de nuestro interés si nos interesa y tener un análisis detallado por ejemplo sector industrial entonces empezamos a abrir este sector y analizar mucho más detallado si nos interesa entonces cerramos esto agregamos y abrimos el otro al otro el otro parte entonces eso aquí tenemos 27 sectores productivos 7 sectores generación generación eléctrico y 27 sectores de son servicio luego tenemos fíjate aquí tenemos 12 categorías de trabajos labor y tenemos 10 de chiles de income group la gente que tiene quintiles por ingreso porque a ver en Chile hay muchos temas sociales la verdad que es un tema bien relevante para Latinoamérica comparando a Europa porque aquí la diferenciación la diferencia por sociales son tremendos muy grandes por eso hay siempre hay demanda mucho para evaluar impactos sociales entonces por eso hemos dejado como una apertura bastante grande como 10 de chiles medir los impactos cada de chile cada grupo de gente por ganas por income group entonces tenemos 35 trade partners que son los principales son 6 son Brasil o es China que son 3 que son los principales el resto el Asia y la América y luego tenemos otros factores finanzas impuestos y tarifas y las poluciones y las contaminaciones que hemos elegido como 6 principales contaminaciones son principalmente el carbon dioxide y el resto metano y el otro sulfix nitról etcétera ya son 6 6 polos y luego a ver el modelo nosotros el modelo general que son el modelo base se fue generado origen de este modelo porque todos son modelos cada país que tiene no sé qué modelo está usando en España pero cada país que tiene un acercamiento diferente por ejemplo origen de cada modelo viene a un lado nuestro modelo que estamos usando así es un modelo OECD Green es el origen porque hay modelos que usan muchas G-Tab hay modelos que usan Ecomod que usan Bruselas hay también modelos que usan australiano normalmente estos modelos se modelan en base de GAMS o Genpack entonces entonces ahí tienen las modelaciones tienen cada uno son ventajas nosotros usamos muchos GAMS en este modelo o sea entonces aquí tenemos las características que tenemos la principal característica no quiero detallar mucho por tiempo pero tenemos la producción minimizando el costo ya usamos dos tipos de SES constante elasticity substitution o LEON-TIEF son LEON-TIEF el más más fixto y luego tenemos consumption así usamos una función de extended en el substitution model o ELS y luego tenemos final demand fixed shares en inversores gobierno margin stocks y luego tenemos usamos para foreign sectors para importación doméstica o fuera usamos Arlington y lo para exportación usamos SET constant elasticity transformation y nosotros usamos las cierres de modelos en base en el balance y es un modelo de valoración y también es nuestro modelo mucho más orientado al saving drag base de ahorros es el modelo que usamos dynamic recursive hay dos tipos de modelos que usan normalmente son uno de estocástico lo recursivo nuestro modelo más recursivo entonces aquí como decíamos aquí hay una función de producción es la base más de minimización de costo aquí tenemos Kelly porque la estructura de árbol de la producción empieza a tener un XT de producción después usan Kelly es el capital de energía labor y otro es el insumos de intermedios entonces eso es la minimización y luego para consumo estamos usando la maximización de utilidades aquí tenemos varios conceptos que dos conceptos usamos también parte más ahorro consumidores tienen ahorro y también el consumo a la vez también tienen un consumo mínimo llamamos al substance level of consumption entonces eso en base está lo que maximizamos o sea luego a ver luego le quiero pasar un poco más rápido que tenemos el base de datos ya el macro sum como decíamos aquí estamos hablando 110 sectores 118 sectores nivel un poco más tático 61 sectores más dinámicos entonces son los sum normalmente hacen actividad actividad o actividad por comunidad entonces eso nosotros nuestro modelo funciona por activity por activity ya entonces aquí es un marco sum origen de marco sum cuando nosotros construimos fíjate es 2013 ese es el problema a este modelo que lo nombraba entonces nuestro más nosotros armamos este incluso los datos que actualmente es disponible para Chile más recién datos son 2013 entonces eso quiere decir que es un problema actualmente porque quiere decir que después de cualquier cambio estructural que pasa en economía como no sé entonces energía renovable que partió hace cuatro años entonces ese sum no refleja esos cambios ese es el problema porque nosotros cuando si analizamos esas nuestra actividad por ejemplo la expansión de energía renovable entonces los bases de datos no hay en energía renovable 2013 en Chile no había energía renovable entonces es obvio que entonces el resultado no va a reflejar un resultado más aceptable entonces es el tema nosotros por eso usamos en la metodología combinar ambos modelos un modelo general combinando con modelo de bottom up en general entonces el modelo el dinámico funciona en base tenemos a ver un modelo dinámico que me decía antes es un modelo de recursivo y tiene se funciona en base pero como en línea base son estáticos entonces tenemos parte a ver parte del data y de una ecuación de ecuaciones luego de los modelos variables los parámetros y luego en la calibración entonces eso el modelo en general a ver el modelo dinámico se pasa en base de ahorros entonces ahorros y también la productividad de trabajo y la productividad de trabajo entonces en esa en esa estructura generando un lambda haciendo un loop genera varios loops generando a mucho más haciendo simulación a mucho más años adelante entonces por eso el modelo estática es muy importante para estos tipos de análisis por ejemplo de modelos de dinámico recursivos entonces para nosotros tenemos algunos parámetros exógenos exógenos para los parámetros para modelo dinámico tenemos los variables que hemos tomado eso la verdad que también es una de ventaja que tenemos este modelo que son variables exógenas son dependiendo qué variable que usas entonces eso afecta mucho a tus resultados por ejemplo nosotros usamos algunos datos bien oficiales que hay estimación de energía y son 3.2 de crecimiento de GDP fíjate pero con la pandemia fíjate tenemos un problema porque al final la pandemia nadie esperaba entonces hay una entonces ese es el problema porque son variables exógenas que tú introduces luego tenemos un crecimiento de trabajo y son 0.88% la productividad del trabajo 1.7% entonces aquí el ahorros tenemos un ahorro casi 1.5% de ahorros entonces es el los parámetros que nosotros usamos como exógeno en el modelo dinámico entonces eso es lo que intenté un poco dar una imagen más global sobre qué se trata el modelo en general que nosotros tenemos entonces vamos a ver el otro pata importante y también lo que nuestros colegas que hacen el modelo LIP un modelo ingenieril un modelo base mucho más detalle un modelo bottom up una optimización mucho más abajo ellos normalmente usan en el Ministerio de Energía en Chile usan un modelo LIP y también hacen cada año por 30 años de simulaciones entonces fíjate este modelo sí que te da mucha ventaja en términos de energía fíjate aquí tú puedes incluir varias cosas por ejemplo technological change cambio tecnológico entonces esos cambios tecnológicos por ejemplo en modelo de clube en general imposible incluir por ejemplo el tema de inversión costo de inversión o etc entonces eso parte la incertidumbre o restricciones de transmisión etc etc entonces el Ministerio de Energía usando su modelo LIP que hace varios escenarios y entonces genera un crecimiento del sector energético por 30 años escenarios A, B, C, D, E entonces lo que nosotros usamos en base de escenario A, B por ejemplo escenario A hay social disposition entonces aquí hay costo alto y luego demanda bajo etc diferente cambia por escenario uno al otro entonces independiendo de cada escenario ellos generan unos crecimientos tecnológicos para el futuro 20-2025 o 2030 fíjate si fijamos aquí en escenario A por ejemplo energía solar va a crecer 8 va a tener 8.3% de generación del mixta por ejemplo el total en 2030 pero en escenario de C va a ser 14% entonces eso cada uno depende va a ser por ejemplo en escenario en caso escenario D es mucho más oriental energía renovable por ejemplo si fijamos aquí en 2030 energía renovable va a construir energía renovable no convencional va a construir casi 30% 40% dependiendo cada escenario que tenemos entonces aquí fíjate en total 2030 estiman que energía renovable con energía renovable no convencional en total va a ser casi 70% entonces ese escenario fíjate ese escenario D es un poco más orientado a energía renovable ese escenario un poco más sucio entonces aquí tenemos el carbón 33% 38% es mucho más sucio ese escenario etc entonces aquí lo que nosotros que hacemos no quiero entrar en mucho más detalle porque eso es lo que el trabajo nosotros aceptamos como giving lo colaboramos con ellos entonces aceptamos estos resultados ya esos resultados de shares los parámetros que tenemos de cuotas de cada uno incorporamos a nuestro modelo directamente ¿por qué? porque en caso anterior imagina que si el modelo tradicional CG esos son los crecimientos se pasan año a año el modelo internamente o como se llama un variable endógeno entonces saca estas estas variables modelos sí mismos pero ahora nosotros sabemos que en 2013 no había datos no hay energía renovable en Chile los datos son antiguos no nos permite hacer estas evaluaciones como cambios tecnológicos entonces nosotros vamos a incluir estos datos como un método soft linking directamente exógenamente a nuestro modelo entonces eso es el modelo lo que para hacer esto nosotros a ver para hacer esto nosotros hicimos varios cambios el principal cambio ha sido por parte de la producción el resto del modelo no tocamos solo la producción y también fue de la base de datos cuando abrimos la base de datos por ejemplo lo que tenemos atrás aquí cuando hablamos de algunos sectores porque es un macro bastante agregado aquí energía se venía energía total energía electricidad energía generación pero no estaba especificado por ejemplo si vas ahí no hay una una especificación si vas en los datos si queremos colectar datos del ministerio por ejemplo de banco central o varios otras fuentes para construir el SAM si fijamos que energía en la generación se viene a conjunto no hay no hay una separación como viene a conjunto esa es una restricción que nos da hacer una evaluación por ejemplo saber cuál es el impacto de energía solar al resto de la economía por ejemplo entonces eso por eso nosotros aquí hicimos abrimos al sector de generación en siete sectores sector de generación ya no existe en lugar del sector de generación hay generación solar generación gas generación carbón etc etc esa es la primera cosa que hicimos la apertura del SAM y desagregación del SAM apertura y desagregación del SAM el segundo nosotros lo hicimos porque el modelo anterior lo que teníamos antes energía electricidad el consumo de electricidad porque hay porque muchas veces hay una confusión por parte cuando entendemos energía no entendemos energía electricidad porque electricidad son 22% viene de la demanda entonces el resto 80% son energías térmicas entonces antes fíjate en el modelo nosotros anterior teníamos electricidad por parte de insumo intermedio entonces ¿por qué era así? porque no era relevante medir por ejemplo hasta ahora hasta antes de por ejemplo de la energía renovable no era relevante medir los impactos por eso se metían más parte como insumo intermedio pero nosotros ¿qué hicimos? sacamos energía electricidad aquí como insumo aquí fíjate que hay un capital energía el trabajo y capital energía se divide energía capital energía en términos global energía y encima energía esa parte fue nuestra de contribución agregación nueva que dividimos energía entre eléctrico y no eléctrico entonces aquí aparte del eléctrico ya tenemos siete generaciones que lo nombré antes esa es la parte para el no eléctrico incluye gas carbón y eso diésel etc entonces eso fue nuestro aporte en ese sentido al separar y estructurar esto después a ver cómo incluimos nosotros nosotros como decíamos así el modelo anterior a los demandes base cómo incluimos los shares que nos nombré las shares que vienen de la parte modelo en general el modelo bottom up cómo incluimos al modelo incluimos una forma más excepcional aquí por ejemplo es el modelo que tenemos internamente que definía la share por ejemplo estos son de los son business as usual aquí por ejemplo no el modelo corre solo sin intervención del modelo bottom up es un modelo original que corre nosotros eso es incluyendo nosotros el modelo porque aquí hay una shares son de insumo al cual se le va a hacer el share de energética para insumos respecto a producción total cuál va a ser el share de energética respecto a producción total entonces aquí nosotros incluimos aquí como un factor el crecimiento del crecimiento del sector real de demanda energética en una forma más excepcional eso viene generación escenarios de cada tecnología el tiempo entonces hasta 2030 o 2040 esa es la forma que nosotros incluimos a ver aquí nosotros podemos hablar un poco más cuál es la complicación el problema la primera complicación es la convergencia porque convergencia es muy importante porque estamos hablando de dos modelos de características diferentes entonces cuando incluyes el resultado de un modelo al otro entonces la convergencia es bien hay que tener un poco cuidado con las primeras que tienen que replicar en línea base si realmente el modelo replica bien el resultado del otro o no después podemos dar un shock político etcétera para ver impactos etcétera en este modelo nosotros en este trabajo no hay ningún shock político son línea base para ver cómo va a ser resultados por la línea base los resultados son bien interesantes la verdad que son primeros resultados que tenemos por parte de emisiones de carbondioxide entonces por ejemplo los escenarios diferentes escenarios que hemos tomado el escenario A, C, D entonces ¿dónde viene A, C, D? los escenarios que tiene A, B, C, D, E nosotros tomamos tres escenarios nomás porque son algunos escenarios bien parecidos entonces tomamos tres escenarios con características bien diferentes entonces aquí fíjate en este escenario y tenemos un escenario BAU ese escenario BAU quiere decir que no hay intervención externa esto quiere decir que el modelo de cromo general anda solo entonces quiere decir que no hay entonces pero los escenarios A, C, D eso quiere decir que si hay una intervención quiere decir que el modelo anda junto con otro modelo con resultados de otro modelo bottom up entonces aquí si fijamos resultados en mira que los resultados de el modelo de cromo general solo es que está sobreestimando las emisiones porque es el resultado obvio imagínate que eso no fue nuestra contribución un poco mostrar un gráfico más realístico que no ese es el problema del modelo de cromo general porque el modelo de cromo general no estima correctamente a los a los las expansiones que no hables o no refleja las características energéticas etcétera entonces eso fue nuestro un primer contribución reflejar bien cuál va a ser el fíjate la situación está mucho más mejorado ya entonces tenemos varios varios escenarios ya son resultados iniciales que tenemos un escenario el D que es lo que decía más energía renovable fíjate entonces tenemos mucho más ya el crecimiento de carbon de extra hasta 2030 va a ser esta este formato entonces fíjate aquí tenemos intensidad de emisiones también ha bajado esos son que modelo de cromo general funciona solo estos son otros ya cenarios que por ejemplo el escenario de ahí donde intensidad de emisiones ha bajado más porque son son de se basa mucho energía renovable ya cuál va a ser el impacto al GDP ambos modelos ya y después tenemos el impacto fíjate el impacto los precios energéticos entre 2013 y 2030 fíjate los precios ha bajado significativamente porque hay que tener cuidado con ese precio son precios un poco más hay que mirar los detalles los precios como qué hablamos porque aquí cuando hablamos los precios los temas técnicos no están incluidos en ese precio ya por ejemplo hay muchos lados nosotros de precios energéticos en España y en Alemania ha aumentado en lugar de que la energía renovable son baratos son costos marginales son casi cero pero la energía los precios finales siguen aumentando por temas tecnológicos por temas técnicos transmisión por temas respaldas tecnologías de los caros entonces falta almacenamiento etcétera entonces hay que ser un poco cuidado en interpretación de estos resultados entonces tenemos varios cambios porcentajes comparando con escenario BAU que nosotros decimos escenario BAU es como un escenario base que funciona sin modelo bottom up entonces hay unas variaciones por ejemplo las variaciones significativas como la transmisión fíjate la demanda de transmisión ha aumentado mucho porque es bastante lógico porque que no hable requiere mucho de temas de transmisión aumenta mucha demanda de transmisión y distribución ambos y el otro sector fíjate los sectores autroenergéticos ha bajado entonces fíjate en petróleo gas carbón y otros sectores que son ha cambiado ha bajado significativamente estos modelos un cambio un por ciento la verdad que hace mucho mucho sentido entonces por eso son porcentajes también hay que ser un poco cuidado e interpretar como qué significa muchas veces esos modelos reflejan un poco a ver dónde se va no refleja exactamente cuatro por ciento no tiene mucho sentido y después otro variable es un poco si fijamos sectoriales el otro sector que no son energéticos el impacto por ejemplo la agricultura minería fíjate el sector ha disminuido el escenario ha disminuido se quedó estancado y el otro ha disminuido entonces ha afectado varios sectores varios porcentajes entonces eso son de que nos falta un poco investigar los detalles e interpretar los resultados aquí mira el otro problema un poco más como decíamos es un resultado un poco más económico los números aquí falta mucho investigar un poco de esa descarbonización de escenarios tan ambiciosos que tiene el gobierno chileno realmente son coherentes con 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 cambios con limitaciones tecnológicas hoy día hay mucha planificación por ejemplo el Ministerio de Energía está haciendo mucha planificación hacia el crecimiento de energía renovable son 30 80% pero el tema hay que evaluar cuáles van a ser las limitaciones las principales limitaciones vienen de factores de capacidad porque la verdad es que es un factor muy importante muchas veces si sacas un megawatt de carbón no puedes reemplazar un megawatt renovable porque tienes que reemplazar tres veces porque el factor de capacidad de un megawatt de carbón son 60% tiene factor de capacidad pero un planta de energía solar tiene 30% factor de capacidad como dos veces menos entonces eso afecta mucho y luego si consideramos limitaciones son limitaciones de transmisión falta de almacenamiento etc entonces hay muchos temas si podemos analizar los detalles tecnológicos etc entonces por eso digo que los modelos son bien bonitos pero hay que tener cuidado con el tema de interpretación porque muchas veces cuando presentas estos resultados de modelo en general a una ingeniería a una persona de que forma el modelo entonces no es tan convencible entonces eso yo creo que hay que hay que estar cuidado con la interpretación etc eso como decíamos todos como todos los modelos tienen ventaja o desventajas eso eso es que nosotros el deber de ser muestra y también a la vez muestra las limitaciones yo creo que hasta ahora yo tengo mi presentación termino ahora y desde hoy muchas gracias y intenté pasar un poco más rápido son súper grandes los dos pedazos partes pero cualquier pregunta que tengan yo feliz que conversamos y más detalles muchas gracias muchas gracias a Xa por la presentación se abre el turno de preguntas por favor pedítelo a través del chat muchas gracias Xa actívate Carlos si bueno quisiera abrir el turno de preguntas lo primero voy a decir que no es una pregunta para nada preparada aunque yo trabajé un poco con Xa o trabajé hace unos cuantos años me gustaría que pusieras si puede ser las transparencias en las que has puesto los gráficos con la senda de hacia donde iba cada modelo si la puedes compartir me ves mi archivo ahora sí retrofile en results vale para una más otra más no 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 hacia abajo no vuelve vuelve en las pictures en las sendas en las sendas por ejemplo esta me llama la atención y seguro que hay que me puede dar alguna intuición sobre esto la senda verde es cuando dejamos que las cosas fluyan solas sin ninguna intervención ¿verdad? exactamente el modelo en general funciona solo no hay intervención una cosa que me llama la atención y que claro esto puede ser debido a dos cosas a que el modelo no es efectivo o que realmente cuando intervienes de la manera que intervengas siempre tiene un efecto positivo lo que me llama la atención es que las tres formas el escenario a c y d en el largo en el medio plazo vamos a decir la convergencia siempre es muy parecida es mejor que no que no hacer nada pero que se haga lo que haga se haga lo que se haga perdón siempre tiene un efecto positivo esto podría ser porque el modelo realmente no recoge de una manera buena las intervenciones o puede ser bueno que el modelo predice bien que solamente haciendo un poquito la situación puede mejorar sustancialmente si mira eso eso pasa Carlos lo característica primero a ver es el de base que cuando el modelo no considera ando solo entonces se pasa porque a ver aquí como les mostraba en base no hay energía renovable en datos entonces el modelo cuando haces una simulación 2030 el modelo general o dinámico se basa en la convención que tenía antes entonces eso eso fue un resultado por eso las emisiones están mucho más entonces la apariencia de energía renovable entonces no es tan tan relevante entonces eso se está se está mostrando su impacto pero en otros en otro caso fíjate cuando empezamos a tener a los los tres escenarios a la vez yo creo que también en alguna forma el modelo empieza a tener porque hay hay otros factores que también hay que concentrar en este modelo entonces empieza la acumulación entonces empieza a dar sus frutos al futuro y empieza sigue siendo creciendo entonces pero ese crecimiento si estamos hablando son porcentajes entonces así pero también hay que considerar la demanda entonces hay muchos otros factores que la demanda el factor de demanda también ha sido uno muy muy fuertemente crecido por eso digo que aunque energías renovables son limpias y cosas no hay que esperar que la cosa va a bajar eso son y también el otro que hay que nombrar que son energía son de el toma el modelo energía electricidad fíjate aquí eso son que es importante Carlos hay que terminar que electricidad en Chile son 20% lo resto la demanda de transporte son de térmicos de energía entonces aquí por ejemplo actualmente estamos trabajando en electromovilidad ahí sí que como dices tú que vamos a notar una diferencia porque transporte ofrece como 30% de energía entonces por eso digo que es un es un gráfico el impacto de energía electricidad a nivel global es supo sigue siendo chico comparando petróleo el paratérmico eso es también es un buen punto claro si la siguiente pregunta muy cortita es me pregunto si una vez que el modelo está corriendo ya después de los shocks que le hayas metido para llegar al escenario a D o C si se le mete otro shock si realmente volverían a converger o a lo mejor le metes otro shock y los modelos explotan uno se va muy hacia arriba otro se va muy hacia abajo exactamente porque aquí a ver el modelo normalmente cuando muchas veces lo que pasa cuando haces un shock mucho más por ejemplo porcentaje mucho más alto entonces aquí no hay un shock externo en sentido son incorporaciones porque no hay eso son línea base por ejemplo si empiezas a tener un shock de 20-30% muchas veces nosotros tampoco a ver hay centros que tienen una capacidad súper buena modelística que si ellos puedan dar un shock bien significativo porque nosotros cuando damos un shock un poco más de fuera de contexto el modelo estanca algún año porque por eso como decía antes que intentamos reducir el número de sectores para que el modelo ande más tranquilo y se dé mucho más fácil entonces eso también nosotros observamos en momentos de simulaciones vale muchas gracias de nada Carlos gracias a ti soy Juan Aparicio bueno o sea muchísimas gracias por la presentación por la charla solo primero por supuesto y bueno una pregunta a ver como estadístico este tipo de modelos ¿cuántos son de robustos? quiero decir si por ejemplo en la parte esta de producción la función C el parámetro de elasticidad lo cambia significativamente o un poco solo un épsilon ¿esto cambia radicalmente? ¿cambia los resultados? ¿cómo son de robustos los resultados este tipo de cambios? es una muy buena pregunta Juan eso también es lo más crítico que hace en este modelo o modelo en general que con los parámetros lo estimación entonces a ver nosotros todos los parámetros que tenemos usamos un rango internacional que hacen por ejemplo un cambio un factor de sustitución entre un sector y el otro entonces estos factores normalmente son resultados si cambias un número bien alto no cambia tan radicalmente por eso es importante chequear que si hay un modelo bien delicado entonces se cae pero ojalá que no sea así entonces por eso nosotros cuando hacemos este modelo siempre intentamos jugar un poco los parámetros y cómo realmente se cambia porque si empieza a cambiar es cierto algunos parámetros como armistón son importación en un parámetro que demanda importar de extranjero o local los parámetros son súper delicados si es cierto que empieza a afectar entonces hay que tener un poco un poco los andar cuidado con estos parámetros pero hay otro parámetro que sí no hace tanta diferencia pero si empieza a cambiar varios a la vez igual sí que se cambia entonces hay que pero nosotros siempre andamos con este parámetro que sea un poco más internacional que hacen el Purdue los ingenieros ellos mismos por ejemplo del centro GITAP el Purdue hacen unos conjuntos y ellos son para estimar estos parámetros conjuntos con otros ingenieros entonces usamos a este parámetro para que sea un poco más lógico que tengan lógico de acuerdo gracias y por último y a lo mejor Carlos también me puede contestar a nivel de España entiendo que existen estudios similares ¿no? o no mira normalmente yo siempre hacía en parte más más como se llama más parcial en España hacen hay uno que conozco el BC3 que hacen un poco más más nivel macro el BC3 está en Bilbao que ellos hacen pero el link no es que linkear un modelo con otro no conozco la verdad en España pero hay muchos modelos que hacen en España como este tipo de macro de macro nivel entonces combinando varios perfiles varios por ejemplo de disciplinas economistas son físicas hay unos ingenieros informáticos muchos por ejemplo Valladolid también tiene un centro se llama economía energía ellos sí que hacen pero otro tipo la lógica es similar pero son otro tipo de modelos pero para hacer ese tipo de modelos Juan la verdad es que tiene que tener muchos recursos porque colección datos parámetros porque estamos hablando de 20.000 variables entonces parámetros son muy grandes entonces hay que tener porque hay que tener una dedicación un equipo que anda por mantener y operar el modelo también importante cómo mantienes un año entonces esas cosas yo creo que no es un trabajo individual yo diría entonces si uno emite estos modelos uno solo no puede demorar años sacar entonces siempre por eso digo que el mundo siempre hacen estos modelos con equipo hay un centro que normalmente ellos normalmente hacen los servicios también por ejemplo nosotros para hacer este modelo colaboramos con tres MIT en Sergio que nosotros nos ayudó mucho el Mark Horish de Australia que también nos ayudó mucho porque son expertis hay muchos detalles y un tema muy grande entonces eso es lo que el desventaja que tiene este modelo grande como dice hay algunos intentos o algunas modelizaciones a nivel europeo porque la cantidad de recursos que se necesitan son muchos y luego otra cosa que necesita es que el área económica que tiene dentro del modelo tenga unos parámetros de convergencia entonces lo que se hace a nivel europeo si por ejemplo es un país muy pequeñito pues se crean países incluso sintéticos o por áreas para que el modelo pueda andar bien y se puedan hacer comparaciones a lo largo del tiempo claro exactamente lo otro Carlos yo creo que siempre he notado a ver hay que tener una demanda de proyectos de financiamiento de este tema entonces por ejemplo nosotros tuvimos suerte que tuvimos una interesante colaboración con el Ministerio de Energía y ellos siempre piden este tema entonces generan datos ahora mismo nos pidieron hacer un análisis de electromovilidad o los impuestos sectoriales entonces varios temas entonces esto te ayuda sostener el modelo sostener el equipo y ese es el tema entonces no son los modelos corrientes que los modelos parciales que hacemos entonces sí son interesantes pero hay que tener un equipo dedicado atrás y ir generando demanda también eso es lo importante muchísimas gracias 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 a ti Juan bueno pues viendo que no hay muchas más preguntas muchísimas gracias a Shah esperemos que vaya todo bien por Chile que puedas venir a hacernos una visita dentro de poco gracias gracias muchísimas gracias por la invitación gracias nos veremos otras ocasiones muchísimas gracias Juan Carlos por la invitación a Sixto por toda la gestión así que nos veremos cuidados mucho gracias cuídate mucho hasta pronto un abrazo fuerte gracias